y luego aquí atrás tiene este que apenas ahorita le pusimos para la gente que le gusta esta música ya sabe quién es mire aquí lo que vamos a hacer en este vídeo es vamos a quitar un sticker en el vídeo de un carro mire este sticker ya tiene que pegar como unos cinco años está bien pegado y si se lo quitan así no no se puede o se va a quedar pegados entonces yo mire en los vídeos de youtube que si usas a repelente de insectos o de mosquitos según te ayuda a quitarlo fácil entonces vamos a calarlo a ver si es cierto y aquí le vamos a echar el spray así le van a echar así y lo van a dejar unos como un minuto o dos ya no ocupa más este secret ya tiene muchos años ya se descoloreó vamos a quitarlo para poner otro pues miren miren qué fácil se está quitando y no está quedando pegajoso miren miren no ha quedado nada de pegajoso si te haces una garra ahí para limpiarle parece que sí sirvió porque a veces en youtube dicen muchas cosas y ni son ciertas miren si lo quitó bien y no quedó nada de pedacitos pegados les voy a enseñar el en la clase miren este fue el que yo usé se llama fly out repelente de insectos pero si no tienen de este pueden usar de otras marcas que venden en la tienda entonces sirvió este truco miren si así 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 va a quedar miren así quedó no quedó nada de pegajoso ni nada bueno nos vemos en el próximo video no se los olvide de ponerle like y suscríbanse a mi canal miren aquí ya está el gallo nuevo a ver cuántos años dura aquí está el otro es uno de cada lado este está por un lado y luego aquí atrasito le pusimos este miren quién es quién sabe quién es este es Chalino Sánchez para la gente que no lo conoce o no ha oído su música o no les gusta su música miren el rey del corrido